Con la participación de 54 motociclistas europeos, procedentes de países como Inglaterra, Finlandia, Suiza, Noruega y Bélgica, se llevó a cabo el recorrido del primer rally internacional Yamaha Custom Colombia 2010, el cual visitó los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Quindío, Caldas y Tolima. Con la realización de este evento, se ratifica que nuestro país sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los moteros extranjeros. En mi nación oí hablar de Colombia, pero me doy cuenta que lo que escuché es distinto a lo que he conocido, por eso quisimos venir y nos hemos encontrado con un país maravilloso, afirmó Mike Turner, motociclista inglés. Para el senador Manuel Virgüez, la realización de estos eventos no solo deja en alto el nombre de Colombia, sino que también promueve el turismo, lo cual redunda en el desarrollo del país. De igual forma, permite mostrar que se puede viajar de manera segura y organizada en una motocicleta. Ese ejemplo lo debemos seguir todos, agregó Virgüez.